¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien. Bueno mi gente, te tengo la reacción de los principales diarios de Sudamérica y lo que dicen acerca de este triunfo de Brasil sobre Chile. Chile sufrido triunfo de Brasil. Por cierto, arrancó el segundo tiempo ganando con gol de Paquetá y llegó la expulsión de Gabriel de Jesús. Sin embargo, Chile no pudo aprovechar esa ventaja. Habla de un mal arbitraje. Hubo un gol de Chile anulado, pero al parecer estuvo bien anulado. De hecho, lo revisó el VAR. También Chile tuvo un palo, pero realmente Chile no supo aprovechar a ese hombre de más. Y Chile se despide de la Copa América. Brasil por la mínima, sufriendo. Clasifica las semifinales y enfrentará a Perú. Así es amigos, vamos a tener partidazo. Perú-Brasil. Bueno mi gente, eso es la prensa sudamericana e internacional acerca del triunfo de Brasil. Y arrancamos con SportsCenter desde Argentina. Con uno menos, Brasil elimina a Chile contra Perú. Bueno, iba contra Perú, perdón. Los de Tite vencieron 1-0 al equipo de las Artes y se metieron a semifinales de la Copa. El gol fue de Lucas Paquetá. Gabriel de Jesús vio a la roja por un patadón contra Mena. Ahí está la posada de SportsCenter. Y seguimos con la prensa argentina porque Tite Sports titula lo siguiente con esta portada. Y dice con gol de Paquetá a los 46. Los verde amarelas en posición ante Chile en los cuartos de final. Y serán rivales de Perú en las semifinales. Gol de Paquetá a los 47. Gabriel de Jesús fue expulsado tras una tremenda patada que le dio a Eugenio Mena. Bueno mi gente, eso dice la prensa argentina. Y nos vamos a España. Porque el diario Marca ha titulado también lo siguiente final. Brasil sobrevive a una Chile muy guerrera pero que a pesar de jugar con una ventana con expulsión de Gabriel de Jesús desde el minuto 48. No consiguió romper la defensa brasileña. Bueno, esta es la postal del diario Marca. La ven en pantalla cuando vemos la celebración de Paquetá. Junto con Neymar. No parece una celebración como tipo TikTok. ¿Qué tal esto? Otro importante diario de Argentina. El diario Olé. Dice lo siguiente Brasil a semifinales con gol de Paquetá en el arranque del segundo tiempo de juego en el camino a Chile. Y jugará con Perú. La roja de Gabriel Jesús por el planchazo amena lo complicó todo el complemento. Y bueno, estas son las imágenes que nos deja el diario Olé desde Argentina. Y me despido amigos con este informe de Central Fos. Pero esta vez nos vamos a México porque titula lo siguiente y dice. Lista de la primera semifinal de la Copa América. Victoria a la selección brasileña sobre Chile con anotación solitaria de Paquetá para continuar con bien el torneo de la Conmebol. Bueno amigos, esta es la imagen que nos deja Central Fos México. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Esto dice la prensa internacional del triunfo por la mínima de Brasil sobre Chile. Por cierto, ¿te viste el partido? ¿Qué te pareció ese gol de Chile? ¿Si para ti está bien o mal anulado? Yo esto lo digo porque en las redes sociales estoy viendo gente que dice que hubo robo de parte de Brasil. Pues la verdad en ese compromiso no vi mucho. Bueno, las polémicas son. El gol de Chile mal anulado. Pues que para mí fue bien. Y una supuesta expulsión de Neymar por un codazo. Realmente fue como un pequeño manotazo en el pecho. Pero para mí no va a expulsión. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué dicen. Eso es todo amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya sabes, like y suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.